Señales que avisan de un ataque al corazón Cerca de un 35% de las muertes están relacionadas con problemas cardiovasculares. Una cuarta parte de los infartos de miocardio se les denomina silentes, que son aquellos que aparecen sin dolor de pecho y sin ningún otro síntoma. Pero el resto pueden evitarse si estamos atentos a las señales que nos indican la presencia de un próximo ataque al corazón. Estas señales son Dificultades respiratorias Una dificultad para respirar, unida a una gran fatiga sin causas aparentes para ello, es un indicador de acudir de inmediato a urgencias. Mareos y sudoración excesiva Para evitar que el flujo de sangre descienda, nuestro corazón ha de hacer un gran esfuerzo. Esto hace que comencemos a tener sudores fríos, por lo que si notamos este síntoma, deberemos de acudir al médico. Problemas digestivos Estos síntomas son los que no solemos asociar a un problema cardiovascular, y así es en la mayoría de las ocasiones. Pero si tenemos indigestión, náuseas y vómitos, junto con un ardor intenso o una hinchazón abdominal que afecta al apetito y la digestión, es una señal de alerta que hemos de tener en cuenta. Dolor en el pecho Este es el síntoma más frecuente. Se percibe como una presión intensa en el pecho, que puede extenderse hasta la espalda, brazos y los hombros, principalmente del lado izquierdo. Si se sufre este síntoma, aunque desaparezca al cabo de un rato, buscar ayuda médica de inmediato. Debilidad inexplicable Hay personas que experimentan una gran debilidad sin causas aparentes. Este es un gran indicador de problemas cardiovasculares, y se ha de acudir de inmediato al médico. Pulso rápido o irregular Cuando el pulso es rápido o irregular y se acompaña de síntomas de debilidad, mareos o dificultad para respirar, es la evidencia de problemas cardiovasculares. Este tipo de patología sin tratamiento puede desembocar en accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Si notamos alguno de estos síntomas, hemos de acudir de inmediato al servicio de urgencias. Esto no significa que el tener uno de estos síntomas sea que vayamos a sufrir un ataque al corazón, pero siempre es mejor prevenir y asegurarnos de un diagnóstico correcto de un especialista de la salud. Gracias por compartir tu tiempo conmigo para ver este vídeo. Deseo que esta información te resulte útil y que la puedas compartir con tus familiares y amigos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para ser uno de los primeros en poder ver mis próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!